Volvemos ya para el segundo mapa Entre Navi y Fnatic Ahora el de la elección de Navi Viene este Durs 2 Que aquí de momento lo importante es recuperarse anímicamente De ese inferno Que si bien es cierto, no es la primera vez que se encuentra En una situación similar de perder un inferno de esa manera Estás en una final Y estás contra un tanque como es Fnatic Que al mínimo resquicio que le dejes Te arrolla sin posibilidad de responder Bueno, yo creo que Para nuestros espectadores que estén tranquilos Ya sabemos que estos niveles, el venirte abajo Mapa nuevo Nuevas sensaciones, no creo yo Que Navi se venga abajo y yo sigo diciendo Que Durs 2 lo gana Navi Así te lo solto Vale, no, no, por nosotros bien, así veo más CS Si, 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 no, yo estoy arribísima Y yo te digo, a estos niveles Es muy difícil que en un mapa nuevo se venga abajo El rival Sabiendo que si que es cierto que lo has perdido como lo has perdido Pero bueno Durs 2 es territorio de guardia A pesar de que está con Gensakamedi en el portal Están a ver si suben Está buscando ataco Eso es, están a ver si suben arriba O se queda en el portal y se vuelve Está ya, hay buen rollo En Seizen Diciendo Hemos perdido, pero no pasa nada No pasa nada Jugamos un mapa más Sí Bueno, ataca Navi Vamos a tener otros 15 ataques de Navi Vamos a por los 30 ya, Gaby Fenomenal Y vemos ya Molotov en ataque Y si es Molotov Pues intentan ir a corta, supongo El caso es ir a A y que se vaya a corta Sí, 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 por eso Intentará acabar en A Seizen se queda A ver si va alguien por oscuro De momento no Tirará una flash No, me ha tirado un humo No, vale, vale De momento nada No, no, me extrañaba Y bueno, JW Que ya Pues vale, como empieza Flusa Doble kill JW Que cae a manos de Flami Triple para Flusa Cuadruple para Flusa Madre mía Flusa se queda sin balas Va a tener que asomar Vamos a ver qué ocurre Es Denisse que le va a hacer espalda No, que le den el kill a Flusa Por favor Que se lo den a Flusa Que asoma 16 de vida Dice Tengo 12 balas Dámelo, dámelo, dámelo ya Sigue esperando Ahí al humo Que salga Seize Y Sierra Crim 1-0 Fanatic Y ni sin Mota Madre mía Son grandes Bueno, vamos a ver Flusa Ahí Jotola se la lleva Pero mira, mira este kill Y a Zeus Toma Zeus no está contento Ha pedido pausa Normal Sí Bueno, en ataque vemos ya Esas Guardian Uy, esas Guardian Esas mini WPs de Deagles Para ellos Solo Chaleco y casco Para Sid Ced Flam Y chaleco para Eduard Y Guardian Y Zeus Bueno, ya sabemos que Zeus De supor con ese Molotov Y Guardian solo con la Deagle Para buscar la WP Que sí que en Durs 2 Es necesaria Volvemos ahí a Guardian Ya con esa Deagle Mirando la rendijita de medio Esperando Crimson Con Esa fama Es lo que tiene Crimson Efectivamente Guardian que ya cambia de posición Dirigiéndose hacia escaleras Bueno, en todo Con calma Sí, no Sin prisa Pero bueno Siguen con el Molotov Si llevas Molotov Lo lógico Es intentar plantar nada Y guardarlo para escaleras Lógico Lo lógico Claro, Navi Igual Por eso Lo lógico Es intentar Bueno, vamos Que empieza aquí No, pues solo Que se la pega ya al primero Flammy Que se la pega también al segundo Flusa Sí, cero Muy fácil Muy, muy cómodo Ahora sí que una full eco Ya hemos hecho un 2700 en Guardian Que le va a permitir Coger, a pesar de no plantar En ninguna ronda A coger la DLP La siguiente Eso sí A DLP Y ya No, no No va a necesitar más En Durs 2 no Pero sí que en Durs 2 Navi Va a forzar mucho Esa economía Para la DLP de Guardian Lo cual Tiene todo el sentido del mundo Este es uno de los mapas Recordamos Que más utiliza Navi La táctica Bueno, táctica Ante comillas La compra La de Si alguien tiene 5k Que le compre a DLP a Guardian Si lo demás Tiene que ir a pistola Vamos Sí Y de momento Sueltas encender a Flusa Echa a la espalda Spray 1, 2 Y el tercero Fue para Krimz Zeus Ahora el que mata a Denis Coge esa P250 Ahora mismo Eduard Mientras que Zeus Recogía la fama Se le hubiera avanzado por medio Vaya casco Que le ha pegado aquí Pero no lo mata Se queda en el 70 Sigue avanzando Eduard llegando Ya la parte de corta Se da la vuelta Por si acaso Zeus mira a espalda No encuentra a nadie O los Mester Que gana muchísimo terreno Por la bomba de A Ya ha visto la cabeza Ha visto la cabeza Se echa para atrás Suelta el humo Los va a ver Ya se lleva el casco Muera manos de Zeus En casa son 3 para 2 Ahora son 3 para 1 Porque a muerto a Zeus Solo queda Eduard Con la P250 Para Flusa 3-0 Fanatic Y otros 4 para Flusa Llevan 10 10-0 Flusa 3-0 Crimson 1 para Olofoto Para Dennis 0 para JW De momento Y ahora ya se llega La hora de comprar AWP para Guardian Como esperábamos Sin chaleco Pero con Mordó Y ahí que asoma Ya medio Falla ese primer disparo Dennis Que también va a llevar A AWP Ya en esta primera ronda Con armas 3-0 Manda por el momento Fanatic El primer mapa Que cayó del lado De el conjunto sueco También Flusa Que asoma Con la M4 Empieza a avanzar Ya por larga Sigue Guardian Con el AWP Mira a la izquierda A la derecha Y si Setup típico En defensa Han avanzado 3 larga Previendo un posible rush Que no ha sido así De Navi Y ahora típico Uno en medio Dos en A Bueno Uno en punto Otro en larga Y bueno Vamos a ver Que puede hacer Navi Porque lo que va a buscar Como siempre en este mapa Es el pick de Guardian Si Juegan detrás de Guardian Eso ya es Sabido Y tampoco va a sorprender A Fanatic con ello Sueltan ahí Los primeros sumos Para intentar Rellenar toda esa zona De ellos Tira la flash O los Mester Retrocediendo Quedándose Ya la parte De base CT Miran avanzado ya Los jugadores de Navi Ojo que se mueve Te la encendía Que se queda tocado ya Los Mester Guardián Que todavía no se ha dado Ese primer pick Y eso Lo hace que avanza Ya 23 de vida De una cabeza Y muera Manos de Flam Y el primero Para el ruso Se dice Es que avanza Mira a un lado Al otro Dennis desde Pit Con el AWP No se asoman Para nada Los jugadores de Navi Cuidado con el lurker Que es Eduard Y que ya lo vemos Colocado en oscuro Y JW Y JW ya está mirando Pero se la va a llevar Igualmente Pero es que claro No se la llevo No pero el que sigue Sabe rápido Es Zeus Y la ayuda Muy bien En el trade Se van a ir a guardar Los suecos 3 a 1 Va a ser la primera ronda Que anota Navi Uy que torta de Zeus Madre mía Flusa Fácil Fácil Bueno Gran primer pick De Flammy Gran primer pick De Flammy Ahí en el resquicio Del humo Y bueno Consigues ese pick No había nadie en punto Y vas a plantar Y es muy difícil El retake Es que Es difícil Porque lo decíamos Dennis estaba en punto Digo Estaba en pit O los ha muerto En B Y el de largar Estaba muy vendido 3 a 1 Primera ronda Más primera ronda Para Navi Y bueno Que esto es lo que necesita Navi Para coger confianza Y a pesar de eso Ningún kill de guardia De momento Y bueno Quiero recordarles A nuestros espectadores Bueno recordarles Vamos a pedir Un poquito de ayuda Queremos que nos digáis Cuales son las rondas Que mejores Os han aparecido Del primer mapa De ese inferno Las que mejor recordáis Como por ejemplo Ese triple kill de Krim Ese triple kill también Que hemos visto De Flammy En la bomba de B Queremos que nos las contéis En el chat Las jugadas Que más os han gustado Nos ponen la jugada Y Y en la ronda Que ha sido Y luego bueno Pues a lo mejor Hacemos algo con eso Dennis Con el AWP Que lo vemos ya Mirando base CT Y Zeus Que lo Observamos Como llega ya Por escaleras Con ese AK Se echa un poco Para atrás Minuto 10 Todavía lo que queda Aproximándose O los Mester Con la fama Así a larga Cuidado J.W. Con la UNP 45 Y Zeus Que ya va A 12 de vida Y un espectador De estos ya De los clásicos Entra preguntando Que si ha matado Guardian ya a alguien Pues no Seguimos esperando Que llegue a Burbank Y está el camino De momento Se ha quedado ahí Creo que Seizen No Seizen no Era un decoy Perdón Es el de medio ¿Quién es? Edward no? Es el número 7 Flamin Flamin Pues le van a acabar En B El problema De acabar en B Es que tienen humo Y ahí no van a entrar La mejor jugada Ha sido la discusión De Zeus Totalmente de acuerdo El primero para Krins Con la UNP Se lleva también Otro mascotador Edward consigue matar A Gonderschile Asoma Krins De Halles Price Dice que consigue Pillar finalmente A los Mester Guardia con el kill De Krins Uno para Denis Otro para Fluxa Se queda estos dos para uno Solo queda 6 de a 12 de vida Y poquito tiempo el que tiene Fluxa que va a intentar asomar Cambio de arma Cogerado el B Y se va a marchar 4-1 4-1 Muy mal ataque Muy muy lento Aunque sea característico El ataque lento de Navi No ha mandado a nadie por medio Para hacer un split BNB Y claro Se ha entrado en ese cuello de botella Y ha hecho muchísimo Ayo J de doble Con ese MP De cerca Y creo Claro Está en una posición perfecta Para cubrir La posible entrada 4-1 Y gracias a esto Fanatic vuelve a coger Armas decentes Lo comenté yo ayer En media vida Y cada vez Empiezo Vamos A creérmelo incluso Más Yo aún Que gusto da Y que peligros Tiene Navi Cuando juegan en el plan Hemos pasado rondas Por encima de nuestras posibilidades No sabemos que hacemos aquí Y se sueltan Cuando juegan a lo que son ellos Así Pausados Estos Los Fanatic y Envy TSM Les tienen cogida la medida Y no pueden hacer nada Ayer a Envy Los sorprendieron Porque jugaron de una manera Mucho más dinámica A lo que acostumbran Y además Van todos muy bien Individualmente Pero claro Llegas otra vez a la final Y empiezas otra vez a hacer Ataques lentísimos Hemos visto lo que les ha pasado En Inferno Y aquí en Durs 2 Va camino Estamos otra vez igual Estamos otra vez igual Vamos a ver si recuperan En Ánimo Vemos esa Galil En Eduard Esa Diguel en Flammy Dos AK Si la WP que ha guardado Seizet Y de momento JTW que sigue con esa Un MP Le gusta de cerca Podría por comprar Fanbas Pero no Ha preferido que no Y aquí va Y bueno Pues nada Pues nada Uno para JTW Otro más para JTW Pues nada Se echan para atrás Y Zeus Nada Mirando ahora Todavía por la zona de medio Uno para Eduard Con el Kill Leon Los Mestres Con esa WP Han conseguido guardar Y esto va a ser El 5 a 1 Pero vamos Queda ya solo Eduard Que ya le tienen controlado Salvo que pegue un tiro Ahora mega extraño No va a ser para mucho más La bomba que la lleva En su espalda Se dirige ya Si alarga 25 segundos Y Flusha Que le va a asomar No, no, no Va a esperar ahí Que no le asoma Que no le hace un pick Dices Le va a hacer un pick Cuando escucho los pasos Claro, cuando escucho los pasos Sí Claro, claro Yo me refería a eso Que le va a asomar Pero vamos Eso lo sabe Pues no, eh Bueno Hasta que la asoma 5 a 1 Bueno, 5 a 1 Y JTW Haciendo auténticos Destrofos En B con SMP Sin ayuda alguna Ahora sí que va a tener Que hacer eco Y de momento Guardian que no está Y sí que se le espera Por el bien de Navi Pues que se va a poner 6 a 1 Fanatic Porque, bueno Me tengo una full De Gloss y P2 Di cuenta En Durdon No te voy a decir Que es imposible Pero casi Pues asoma Asoma Dennis Por la zona de De Verdes Con el AWP de Palmera Le pasan de largo Y a Dennis Que consigue matar al primero Kai Guardian Menos uno para Dennis Otro para Olof Bueno, triple kill de Olof, eh Muy fácil Dennis con el AWP Esperando a que asome 6 Es el único que queda Esto va a ser 6-1 Muy rápido Has dicho tú Lo de No creo yo Que estos niveles Pase la Mopa Fanaticas Sí, eh No, no Yo no lo creía De verdad Sigo pensando Que nadie puede Tiene tiempo De reaccionar Vamos a ver Que esta Que depara Esta primera ronda Bueno, es que Scout Guardian Es que Económicamente No está cogiendo Kill Guardian Y no No puede comprar nada Es que 12-1 Flusa, eh Sí, sí No, pero iba a 10-1 En la cuarta ronda Ya, eh No, no Pero es que tampoco Han ido larga Últimamente Se han encontrado JW en B Y bueno Flammy Digo Flammy Fanatic De un momento Muy suelto Si miras que Mira como está JW A lo suyo Bueno, JW Muy agresivo Consigue matar a Guardian Sacar la pistola Zeus que mata ya JW Pero es que mira Ya ha dejado a Zeus A 31 Ya estás en 4 para 3 Dennis con otro más Y mira donde está Olof Navi Uh, sí, sí Navi Preocupante, eh Preocupante El tercer mapa es 3 Hasta cierto punto Eso Iba a decir Es tuyo Hasta que has perdido Los 3 que han piqueado Ayer Antes de ayer Yo Yo quería Yo pensé de verdad Que Navi Normalmente Navi No se se unía abajo así Pero es que Fanatic Está muy bien Y bueno Pausa A ver que hablan Porque necesitan hacer algo Porque se te está yendo el mapa Ya Sí que es cierto Que has empezado La inversa en Inferno Pero es que Dur2 No es como Inferno No, no Dur2 no te la puedes jugar Al ya veremos DCT Las rondas que meto No, no Yo me refiero Que Fanatic En Dur2 de Terror Te va a meter rondas 7-1 Y tranquilamente Yo quería 5 mapas ¿No? Ya No, y yo No, es que 7-1 Me pide la pausa Se dice Ahora ya no habla Tú verás Habla si quieres Y Fluxo ya contento Dice Ahora ya cuando esto va Todo sobre ruedas Sí, ahora ya está feliz Claro Y otros 100.000 No, pues ya está Felices Vamos, vamos Felices de la vida Es que tampoco tiene mucho más análisis Es lo que estábamos comentando Navi vuelve a la rutina de volver a jugar lento Y así le está yendo En Inferno ¿Qué pasa? Que tras haber jugado ayer de otra manera Navi Los suecos de Fanatic Estaban un poco a la expectativa de ¿Cómo nos jugarán? Como ayer Un poquito más rápido Nos jugarán lento como siempre Y por eso las primeras rondas del Inferno De ataque de Navi Han estado ya ahí Que las acaban perdiendo por el tiempo Pero en 1 para 1 2 para 2 Cosas así Estaban disputadas En el momento que ya Fanatic ha dicho Ah, que hoy también van a jugar lento Se han echado para atrás Han esperado Rápidos apoyos Rápidas rotaciones Y han pasado a la mopa Ha llegado aquí el Dur2 Y es que es exactamente lo mismo Se la han jugado directamente Fanatic Desde el principio al Van a jugarnos lento Simplemente no moverse No hacer picks Y 7-1 Pues sí 7-1 Y bueno Parece que el pongo se ha sido rápido Pero lo que pasa Que tienes que ir con pipas Este 7-1 Y en la siguiente vamos a ver Ya tienen mono Y Guardia y Nefita Empiezan a entrar en el partido Y en la final más bien Que en el partido Sí Porque en el mapa anterior no estuvo Y aquí de momento tampoco está Bueno pues Flusa Que lo vemos Ya con Con esa M4 Es Edward que tiene Preparado Esa grana de humo Flusa sigue mirando medio Tranquilamente Es una eco por parte de Navi Con esas 3 T-9 Y las 2 Eagles Algunos chalecos A excepción de Edward Que solo lleva un humo Sigue esperando Edward Abre ángulo Poco a poco Esperando Dennis ya Con el AWP Larga Y se van a echar otra vez Para atrás Es que es eso Navi no está haciendo Absolutamente nada Ni planteando nada No, no, nada De momento Y el problema es que Vamos a ver que pasa esta ronda Que depara Pero te puedes ir con un 7-1 Sí Pues Olofmeister Que ya lo tenemos cubriendo Desde escaleras Tiene el humo preparado De momento va a soltar la flash a oscuro Al rebote Se echa para atrás Y también la encendiaría Y es Flusa El que coge el humo Al rebote 30 segundos Y Navi Es que no se ha movido Es que Flami va a 44 Bueno, la verdad que hay alguna mala tonta Por ahí Pero sin más Sí, sí Sin más Y Y es que De momento no están haciendo nada En ataque Hasta que Guardián le pega una bala a Olofmeister Y entran Denis desde punto Se lleva el primero Se lleva el segundo Ya lo puede con el tercero Le cago Cazando Guardián No sé que ya están 3-3 Se van a echar para atrás la bomba Que la van a poder plantar Con muy pocos segundos de margen Es Zeus el que lo logra Edward que se ha ido ya para larga Bueno, Guardián tiene la WP ya, eh Triple kill ya que lleva Guardián Vemos como Edward se mete en pit Es Guardián el que tiene las llaves de la ronda Uf, Edward se la pega a Flusa Solo queda ya Krins Esperando a que asome Guardián Buscando el cuádruple Kill, no Krins con el primero Ir subiendo ya la rampa A ver, el segundo se la pegó Zeus 7-2 Anota Navi Pues sí Anota Navi Y bueno De una ronda que parecía que no estaba haciendo nada Llegan por el humo Te la suelta Y... Y Guardián con la WP Y vamos a ver si empieza a meter rondas Porque lo necesita Pues a WP Ahora para Olof En vez de... Para Denis Y ahora vamos a Guardián Con el WP que ha cogido de antes Pega el primer disparo a la puerta No le ha dado a nadie Y sigue esperando Que pasen 7-2 Sí, ahora lo miste No, 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 ninguno Ahora Olof miste con esa WP J2 Lo que sigue cubriendo ahí Ahora con una M4 Por supuesto Y bueno Navi que ha salido esta ronda Y tampoco va a cambiar mucho la tónica Algo pie de Guardián Y si no entra por Leras Porque parece que es su única estrategia de momento Es que no está explotando Ni el medio B de toda la vida No, no, nada Es que ni larga No, solo Leras Sí, sí Y encima los 5 Se queda ahí uno Intenta hacer espalda en larga Vemos, pero... Sí, que es Edward normalmente que se queda a lurkear Y lo mismo va a Leras que te va... O sea, perdón, oscuro abajo Que te va a larga Pero es la única variante Los otros 4 Siempre escaleritas Siempre juntos Y claro Gana muchísimo tiempo Fanática Sí, porque se lo sabe Empieza a caer ya la flash En los humos y las piñas Y espera Olof Mester Pacientemente la flash También desde rampa Dice, a ver, Denis, te voy a explicar cómo se hace eso Pues mira Tú evitas todas las incendiarias Asomas y te llevas al primero Y le das al segundo atravesando Fallas el segundo disparo Vuelves a intentarlo Es Denis el que mata en el apoyo A Edward Otro kill para Olof Mester Consigue matar a Flamin Le quedan otros dos Guardian y Zeus Es Olof Mester el que va a volver a asomar Está esperando pacientemente Sabe que igual le tiene la posición cogida Denis que se la pega a Guardian Queda solo Zeus A 26 de vida Sale medio Ya lo han visto 20 segundos Para JW 8-2 A la porra el bono A la porra el bono Y nadie no No está, eh No está Sigue en Le está pasando con Inferno En ataque Atascadísimo En Inferno era SA Aquí está haciendo a porleras Pero es que no están haciendo nada Es que el problema es que Está solo Edward No metes flash ni nada Porque lo normal ahí Es viendo la posición de Olof Entrar dos por larga Y a Olof lo mata desde larga Tranquilamente Es que Olof está tranquilamente Mirando a los de Leras Y sin ningún tipo de problema Porque Edward No va a entrar hasta que No lo digan Porque normalmente va a morir A manos de Flusha Que es el que está ahí Full eco Y muchos problemas para Na'Vi Vamos a ver Cómo solucionan Esta primera parte Pero Huele a 2-0, eh 2-0 es más rápido Es que se me hace muy difícil Que puedan creer 12-3 comandes Y que Dur2 se atasque En ataque Fanatic Se me hace muy difícil No, es que Dur2 no es un mapa Para burros defensivos Tan gordos como los de Inferno Y Denny ya con el primero Con esa VP Que además Le ha dado a otro Atravesando Denny con la USP Conseguir matar a la 6 de Flusha En el apoyo Mata a Eduard Otro para Olof Caeceus Buah, guardián Este mal Ya está Que les da igual Sí, sí, sí Pues 9-2 9-2 Uy, qué Qué Bueno, qué bajón de final Sí Me ha dado Flusha Y sí De momento bajón Esto me está recordando A los mayos Que todos vienen con semifinales Muy buenas Y la final La final No, joder No, no, no 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 La final del club La final del club Fue de migrante Fue un envías Navi Que pasó lo mismo a Navi Lo mismo, sí Que llevó muy bien Todo el torneo Y desconectó Sí, sí Desconectó Y al final Fue un paseo en envi Pues mira Dos LLP a la defensa Igual han que seguir con esa LLP Pero es que de momento Difícil lo tiene Navi O cambia la cara totalmente ¿Todo yo un bajón también? Sí, sí Es que es normal Es que está recibiendo Un severo correctivo En su pick Es que no está pasando nada En el partido tampoco No, no, no Entran poco a poco Y se lleva En el sitio que entran Se lleva siempre 3 O incluso 4 O 1 Sí Pues nada Se da la vuelta ahí All of Meisters Zeus que está Esperando Asoma poco a poco Ah, bueno Pues nada Aquí estamos Se ha quedado buena noche, ¿no? Sí La verdad es que sí Yo estoy bien Fenomenal Yo también estoy fantástico Genial ¿Los relevos bien? ¿Los relevos? Supongo Aquí no ha venido nadie aún Ah, bien Es que es pronto No, me empiezan a las 12 Ah, qué bien No, es que esto la leche Flavik ha matado a Krimf Y con el AWP está ya J-WL Los mestres se ha llevado ya el primero Uno más para J-W Le ha intentado hacer el tap-tap al de oscuro Pero nada, le acabo cazando Zeus Han entrado en B 3 para 3 Vamos a ver si intenta el retake De momento va con esa K Dennis Se dice cubriendo oscuro Y Guardian que mata ya a Dennis Buscando el 9-3 Ahí no puede ver con los cadáveres No, no, no se ve Uy, pues ese se lo ha visto saltar Y yo no, ¿eh? Yo he visto con los rayos X Yo he visto saltar O sea, no como para apuntar Pero sí ver algo ahí Pues 9-3 Por fin anotó otra vez Navi Y lo necesitaba Y vamos a ver si Si pueden hacer algo Vamos por el espectáculo Aunque acaben perdiendo la final Que sí que siento que Fnatic es muy favorito Menuda torta de plusa Madre de amor el muso Pero fantástica, ¿eh? Maravillosa Sí, pues a ver si consiga Aunque acaben perdiendo la final Que sí que siento que Fnatic En todas las casas de apuestas Y en la mayoría de foros Está un 70-30 de favorito Son dos favoritos El problema es que es Pero al menos Sabes Aunque acabe perdiendo Navi O ganando Navi Y que nos ofrezcan Otro tipo de cosas Porque está siendo Este dos dos a menos Porque el inferno Ha sido muy divertido Bastante cochambroso Sí Doble AP en ataque Como en defensa Vamos a ver si Seicet va directo Vamos a ver Seicet Vamos a ver Seicet Bueno, pues tiene la posición Cogía J-W Claro La cosa es que J-W No se esperaba eso No, no, no Para nada Venga, va A ver si Navi entra ya en el partido Y tenemos algo de Igualdad y emoción Uno para Flusa Consigue matar a Flammy Cuatro para tres Llega ya Flusa por agujero Y le acabo Cazando Seicet Que ya empieza a espabilar Con el AWP Olof mirando medio aún Dennis junto con él Y Eduard que está esperando En oscura abajo Que como le dé por entrar a Olof Ya sabes lo que va a pasar Mirando Eduard a la derecha Y se lleva a Olof 9-4 9-4 Y económicamente Fanatic Debería hacer eco Creo Si me he fijado bien Porque ya sabemos Que la AWP en defensa Económicamente Si pierdes No la puedes mantener Más que un par de rondas Por mucho banco que tengas Pues vamos a ver Con qué economía Va Fanatic En cuanto Se ve la repetición Bueno no hace eco Eco para la siguiente Eco para la siguiente No no eco A la alegría WPJW para B CZ granadas Y un par de deagles En cringe ya sabemos Que cringe usa la deagle Pues para que vuelvas Eso es un para que vuelvas Sí sí Avanzada Agresiva de B Toma Davi empieza a carburar No Davi no empieza a carburar Fanatic empieza a hacer Cosas que no debe hacer Pero así los tiros ya Davi los está dando Antes no daba los tiros Tampoco los picks También le está dando tiros A un tío que te va corriendo Por el mapa Bueno pero hay que dar la bala Discúlpame Entiéndeme Fanatic antes estaba jugando Mucho más atrás Y se han puesto a rusar ahora Como si esto fuera matchmaking Cosas de Davi De Fanatic Desde que no está ProNax Vamos a ver Si se va Davi con 1 de 6 Y si No sería ni mucho menos Mal resultado Uy Uy Seus en ataque Esto es Como no vas a quererlos Hombre pero para cazar medio No no Zeus va a ir con toda Toda la ronda con eso Y lo sabes Es que lo sabes además Vaya por dios Se ha quedado Ay Pero lo que si que llevan es 100 coladores En ataque Le devuelto 6 Z Ayer igual Muy bien coladores de P Si De hecho mejor que Guardian Bueno era muy difícil Ya Bueno pues ahí vemos Esa compra forzada De la última ronda De Fanatic Con una scout Para Dennis UMP45 Con JW 5-7 en Krims Los otros dos Con CZ Y Flusa que ya lo tenemos Cubriendo escaleras Cuidado con las cegadoras Cuidado Nada han pillado Vale el timing fatal Ahí de los de Fanatic Pues si Y esto tiene pinta Es 9-6 A menos que pase un descalabro Por parte de Navi Espérate Espérate Dennis con la scout Que se ha pegado el primero Ah no Ha sido el de larga Vale vale No te puede pegar esa Flami con el kill de Krims Ya solo queda JW Contra 4 Y si 9-6 Por el bien del espectáculo Parece que Navi Ha vuelto al servidor Navi ha vuelto Y Fanatic ha ayudado Muchísimo además Si Ha ayudado bastante Me gustó Fanatic Y le ha abierto la puerta Si Y ahora El problema de abrir la puerta A esta gente Es que vamos Entra tranquilamente No pregunta De donde se sienta a comer No Se siente y ya está Y vamos a ver Porque si que es cierto Que como te ve Tapipas Navi Y problemas para Para Fanatic Yo creo Confío Sigo confiando No confías En que era mi meta este mapa No Vaya por dios No me está dando sensaciones Navi De mejoría Simplemente me ha parecido Que Que Fanatic Ha bajado el pistón Bastante Y se han dejado ir Porque Iban 8-1 7-1 Podían haber ganado Perfectamente 12-3 11-4 Esto Van 9-6 Pues porque Han hecho cosas raras Es que en la penúltima ronda Con 2k Tu opción es Compramos cualquier cosa Empezamos a correr por el mapa De uno en uno En vez de hacer eco Para la última Pues vale Y no vemos las bretas En Zeus Parece que no le apetece De Fios en Zeus Por el primero En la de Pipas Y bueno En ataque flusa De su por Nada nuevo Con Chris Un humo Y bueno Pueden hacer lo que quieran Con esas 3 flores Y el humo Si bueno Pues no pueden dar vueltas Por eso Toma Ahora Pues muy bien Se dice Ya empieza Se echa para atrás Y 5 para 4 Vemos a Denis Llegando ya por escaleras Guardián Se que le está esperando Desde punto La C4 Que la lleva Los mestres Y ya salen por medio Zeus que llega Al apoyo Por base CT Minuto 15 Ronda número 16 Y Eduard Que sigue con la USP Haciendo de sus cosas Ha matado ya Y al primero Ha matado también al segundo Retrocede Se queda 90 de vida Se dice que avanza también Por medio Se va a tirar por fuerza Ahí va el 15 Cierra Eduard En 9-7 Como está Eduard La de Pipas hoy En las 3 Bueno en las 4 Con esta En la anterior No porque Flux ha hecho Al cuadra Pero creo que ha llevado En 9 kills Entre las 4 rondas De Pipas ¿No? Pues En Inferno Si que ha matado 3 por ronda Si Y aquí Otros 3 Si UMP es famas Ya sabemos que Guardian Suele comprar Cuando agarra Pipas Es esa UMP Para intentar hacer bank Y de momento En ataque P250 3-9 Eso si Sin humos ni flash ¿Vane? No, no, nada Toma Madre mía Fiesta Escorrón Pues nada Acercándose Dennis Hacia la zona de larga Haciéndole Toten A uno de sus compañeros Bueno vaya la piña A la boca de Fluxa Se queda ya 30 de vida Krins Que se va a subir también A la caja grande De escaleras Fluxa que se asomaba Por ahí Con esa Tech-9 Y Guardian Que cambia Sume P45 Por la M4 De su compañero Fallecido Eduard Asoma Mata al primero Desde Pit Esperando que la Soma Quiere más 4 para 4 Esto que se equilibra El Zeus El que desde Gose Se lleva al primero Se lleva al segundo Y al tercero también Ya solo queda J-W para Guardia 9-8 Se ponen a 1 9-8 Y ahora Cambiamos las tornas Que vienen los cocos Está muy cerca O sea Está muy lejos Todavía de llegar Al final Confiemos Gott Confiemos Bueno Guardia que se Con ese MP Le da la M4 Perdón A Eduard Y bueno Ahora sí que Fanatic va a hacer Un apuleco Y debería ser La ronda El empate Por fin Bueno Menos La Glo Va a ser una P250 Una P250 Por eso Pues nada No, no Ronda Fanatic hablando Supongo Porque están plantando Una ronda Muy a lotitas De System No en base Pero bueno Casi Casi Y ahí se va a empezar A encontrar Kills Edward Edward Estaba con Doraemon Estas dos últimas rondas Sí, sí Se las lleva a todas Está con los bolsillos llenos Y Zeus Que había sido agresivo Por escaleras Ha conseguido matar a Krim Han tomado ya el larga A los jugadores de Fanatic ¿Y qué pasa? Que al no haber nadie Al trade Como antes sí que estaba Guardian La M4 para Dennis Que lo vemos ya Mirando a medio Flusa Que se acerca Hacia la zona de Palmera Zeus con las famas Que mira al fondo Todavía 50 segundos El 6 Es el que está ganando También oscuro ¿Dónde espera Olof Mester? Con la C4 Sí O sea que tienen que lanzar Los tres Sí, mira A ver Olof Mester Qué susto se va a llevar Sí, sí Y se lo llevó Vale Pues ya está Que tiene C4 Y Guardian con la UMP Que consigue matar al primero Cae Dennis Y también el segundo Fuera JV Ya se lo queda Flusa Que va por base terrorista Ya lo han visto Va a 40 de vida 22 Venga Se lo maté a alguien 9, 9 9, 9 9, 9 Y bueno Bueno, gracias a esos kills Vemos 8000 AWP del tiro Y de hecho No sé si va a mantener Flammy Está pensando Normal que coja un M4 O no O no O haga un JW en B Que parece que es lo que va a hacer 5 AKs en defensa Eso sí Ya han tirado el humo Humos Solo 3 flash en ataque Me parecen pocos Por Guardian De hecho ya son los 2 Guardian que ya viene con el AWP A tomar larga Y le que al encender a esa JW Se tiene que echar para atrás Es Edward En el que ya ha tomado Ese pasillo de dobles de larga Esperando a que la sume JW Y ahí se lo lleva No sé A ver si al final va a ganar nadie ¿No confiabas? No ¿Te hiciste confiar? Hasta la 16 no confío Yo sí Yo te digo ya que seguro ganarme Y en el antinomapa casi acierto Que te dije 19-17 Yo dije 19-7 No 16-7 Sí 19-7 es muy difícil Depende Si juegas todas las rondas Porque estás entrenando Ah vale Cierto es Totalmente de acuerdo Pero si juegas todas las rondas No sería 19-7 No No juego en 19-7 Se sale Porque Ah vale Perfecto Maravilloso Todo correcto ¿no? Sí Lo lógico Yo me saldría Claro Ya va 19-7 Ya para qué más Y Zeus Que lo vemos cubriendo medio Desde esa caja 5-4 Ventaja Navi Guardian que está esperando Con el AWP Van a empezar a entrar ya por escalear Los suecos Tiene la flash preparada La suelta Guardian como ya es habitual Retrocede Aprovechando también Que le ha venido otra flash Por parte de sus rivales Edward que va a intentar hacer espalda Cuidado porque Edward va muy rápido Eso sí Olomestel ha escuchado Pero no vale de nada Edward con el kill Buscando otro más Bomba plantada 5-3 La ventaja para Navi Bueno Criza 17 Dennis ya 50 La flash que le ha tirado El rebote de Edward Se acerca hacia escalera Le esperan los dos jugadores de Fanatic Una bala Dennis para matar a Seize No necesita más Asoba a los demás Uno Flammy Dos Flammy Muerece Usa manos de Flusa Se queda solo El IGL de Fanatic Que intenta hacerse fuerte en punto Le viene dos por escalear Más el que le viene por larga Suelta el spray No puede con Guardian 10-9 Primera ventaja de Navi En este Dur 2 Sí, primera ventaja Y bueno Ayer Guardián Ayer Navi Estaba total Le pasó Con envias Acuérdate de esto A pesar de ganar cómodo Vendía completamente el Eras Y Guardian Lo estaba pasando realmente mal Para defender el solo Desde Pit En punto Porque es que normalmente Te van a plantar para corta Y no vas a poder hacer nada De momento le ha salido bien Esta jugada Ya vemos Seize Con esa WP Muy típico en Dur 2 Y bueno Sobre todo en otros mapas ECT Y ha plantado Consigues comprar a Kast Tranquilamente Pero vemos esas granadas Que tienen un humo Y una granada O sea, van a intentar rusear O entrar rápido Porque es que no van a poder Hacer otra cosa El pick lo vas a perder Y Guardian Que ya se echa para atrás En medio Y suelta una piña Que mira Ya ha dejado a J2W A la mitad de la vida Uy, Guardian Uy, el timing, Guardian Pero, bueno Flami con el primero Saliendo al apoyo Se lleva también el segundo El tercero Se lleva para Zeus Se queda en stone 5 Para 2 Parece que ha puesto La defensa Navi Vale Saliendo ya Olofmeister Por larga Fluxa bajando oscuro Abajo Se escucha el disparo De una WP Que no impacta Sabe que tiene unas escaleras Se espera y tocado Eduard no muerto Zeus que sigue matado Olof Ya solo queda Fluxa Y para el que lo quiera Fluxa con el primero Es Guardian Le quedan otros 4 Sigue saliendo Por medio Le cae un nuevo humo Ahí ha visto a Seizes Y se quedó sin balas Se queda parado Esperando Muera manos de Seizes 11-9 Navi 11-9 Tienes bono A menos que quieran forzar Con Tecna en chaleco No deberían comprar nada Se trasca La pausa Si Vamos a ver Que compran Están pensando en comprar Pueden comprar chaleco Y la siguiente Vemos hay deagles Se pueden comprar Perfectamente Para comprar la siguiente Y no me estaría De ver esa WP En ataque Olofmeister Supongo que la usaré aquí Normalmente la usaré En ataque Pero bueno Ya sabes que Fanatic La WP La pueden usar 3 incluso 4 bien Si tranquilamente A Flushar le pongo en esos Porque lo que hace en Zeble No se puede llamar A WP Es arte Si por eso Eso es arte Astropto Eso si Hay que saber Cuando hay que ver Eso lo hagas así Eso ya no está Al alcance de cualquiera Y bueno De momento Estaba bien pensando Cómo controlar el timing Hablando supongo Porque lo que están haciendo Más que esperar Un avance de Navi Sabiendo que no se va a producir Hablando que pasa Que han hecho Del 8-1 8-1 Sí, 8-1 7-1 7-1 Al 9-11 Sí, no La verdad que para ti Desconocidos Para como estaban jugando Se han confiado Y se han regalado Un colchón a Navi Que sabemos que son capaces De cogerlo Uno para Zeus Y otro para Edwards Y le encendía Era que la suelta Y a Zeus Esperando a Guardián Con el lado WP Le han pasado Está ciego Se echaba atrás Yo creo que Guardián Guardián no está No Guardián ha caído la cegadora Ha dicho Como van a eco Me quedo Total No me la van a dar No es una Hasta que te la dan Bueno, pero mantiene Perdón Mantiene la WP Guardián Se la coge el compañero Uy, está cerca de yo No, es una tos Tú y yo hasta el día Si Bueno, pues yo es Por razones obvias No hemos la WP en ataque Y bueno Esos Esos molotos 5 humos Flashman 5K Ahora sí que van bien De armamento De armamento, perdón Y bueno, a ver que puede Bueno, pues nada Hasta ahí llegó El amigo Flusa Pues sí Para dirigir A dirigir desde el suelo Como nos gustan Efectivamente Así que rota para fanatic Pues Olofmeister Que lo vemos Ya moviéndose por medio Flammy Que se acerca también A la parte central Pero al otro lado de la puerta Eduard disparando ahí En los humos Y Olof Que va a intentar tomar leras Sigue con el WP Y ya está en ventaja De más 3 Flammy El que va a subir Cuidado Flammy Ay Flammy Que poco respeto No, no Gracias a Flusa Ha sido eso Sí Flusa ha dicho Daros la vuelta Que viene gente Sí, sí Fácil 4 para 4 Skrince Que está solo 40 de vida JW Que mata ya Eduard Se va a dar la vuelta JW Ahora sí que está en ventaja Fanatic Después de mucho rato Y a ver cómo Lo gestionan Bueno, se dice Ahí va a haber poco Sí, no No va a haber poco Pero bueno Espérate que Que en momentos Fanatic bastante lentos Y como entre el de Bea Seize le puede pasar De todo Menos cosas bonitas Bueno, se ha Sí, sí Seize el pobre Se va a ver envuelto Y aquí Olof tiene la ronda Uf, fallo Pues falla Seize Olof que ya ha entrado Prepara ya el monotón Lo suelta al rebote Hacia la puerta Seize que va a tener Que salir de allí Así lo hace Hace cuatro Mientras tanto Que está entrando En escala JW Con el kill de Zeus Ojo guardia Con el primero Mirando también larga Vamos a ver Si le aparece ya Al otro jugador de Fanatic Salta, falla El disparo Muera manos de Denis Tres para uno Va a volver a anotar Fanatic Va a ser el 12 a 10 Seize que se va a ir a guardar Y bueno 12 a 10 A la chita callando Por el fallo de Flammy 12 a 10 Tú sabes del suelo Dirigiendo como los mejores No, digo el fallo de Flammy Porque si ahí no dispara El primero a lo loco Se lleva a los tres Sí, ha sido flarante Ha subido la caja Pegado al spray Y ala Ha sido flarante ese fallo Y bueno, 12 a 10 Y por fin anota Fanatic Guarda encima tres armas Supongo que debería ir a coger La WP de Guardia Pero no parece ser Es el caso Porque no tenía nada Si no recuerdo mal Ha sido un grafite Y no ha muerto No quiere nada WP de ataque Curioso me parece La verdad Yo pensé Que le iban a coger directa Pues asoma ahí 6-10 Con ese WP No sé qué ha pasado al final Creo que se le ha quedado Sin más Sí, no, pero ha fallado Creo ahí Vamos a ver aquí Lo que hace Flammy No se ha respetado Nada No, nada, nada Y muy bien aquí Denis Y Flammy con el timing Digo Flammy y Guardián No tiene más suerte con el timing Tiene dinero Navi Vemos 2 WP otra vez Y lo mismo 5 AKs Molotov incendiarias Y a ver qué pueden hacer Y ojo que No Nada, nada Se venía un rush B Pero se lo han pensado mejor Los jugadores de Fnatic Iban a bajar ya las escaleras de oscuro Y cuidado porque pueden salir medio Perfectamente Es que Cuidado que puede ser un medio B Relativamente rápido Kriz que mira escaleras Se empieza a acercar ya A la parte de medio Esperando que caiga el humo Aparece Bueno, Zeus que pillan granada en mano Se tiene que marchar Está 39 de vida Suelta la primera flash Rebote de la columna Se está para atrás Otra piña que le cae 30 Que se ha quedado 9 de vida que ha perdido Y otro poquito más Olof Meister a 4 Se ha quedado finalmente Se da la vuelta Fnatic Y parece que va a intentar acabar Todos por B directamente Se dice Con el lado LP Cogiendo ya la posición Asoma desde agujera Mirar medio Es Flamie el que cubre desde coche Tienen todavía bastante granada Los jugadores de Fnatic Como para protagonizar Un buen ataque Falla Primer disparo Se dice Van a entrar Cuidado con esa piña Olof Cuidado con esa piña Olof Venga a volar Fluxa se ha pegado al primero Flamie al segundo Pero Dennis Sale muy rápido al trave 3 para 3 Guardia que sigue esperando la puerta Por si alguien cruza Para cazar un pajarillo Se están tomando con mucha calma Soltando un par de balas también Al que cruza Guardia que no está hoy Muy fino con los reflejos Falla 3 para 3 La bomba que la va a plantar Este mismo estante JW Llega ya Zeus por medio Piña cae 20 de vida que pierde Wonderschile Y Guardia O Guardia coge un pico Deberían guardar Y deberían guardar Ahora sí a Guardia Pero vamos Bueno espérate Bueno pues 2 para 2 Porque Eduard le gana el duelo a Krimf Cuidado Zeus está a 17 Y Dennis a 30 No se van a marchar Y 12-11 Se pone a uno Fanatic Bastante lento Guardia Pero tampoco podía hacer mucho Y bastante mal flame En ese spray Sí Bastante mal flame En ese spray Ahora sí que coge La WP JW 10-11 No vamos a ver ya La WP en Navi Y bueno Se acerca Fanatic Que viene Coco Encima pierde el arma ese Eduard No estará contento Zeus No, no Ni por asomo Bueno dinero de sobra Para Fanatic También va a sobra para Navi Se la tiran a Guardian Le tiran al lado de Guardian Que tenía 4.000 pelados Y el problema es que Alguien va a tener que ir con Famas Sí Pues auto-sniper el tiro Pues good Bueno pues Seize Intentando coger Había cogido la posición Pero se ha tenido que echar para atrás Y de Granadas Más Navi Por esa compra Es que el auto-sniper Claro Vamos a ver Vamos a ver como le sale O le puede salir muy bien O descalabro De ronda Pues sí Desde el momento que caza el primero Se lleva a Olof Mester Por delante Eduard que sigue esperando En la zona de larga En pit Que la cegadora Se tiene que echar para atrás Se mete ya en el fondo Que no me saquen de aquí Por favor Que no venga nadie Ahora es Eduard Que está aprobado ya para salir Suelta el spray Le tiene ya localizado Otra Flav más que tira Esperando que llegue alguien De los apoyos Le va a caer también La incendiaria Eduard que tiene que salir Ahí entre el humo Tiene que aguantar como puede 5 para 4 La ventaja la tiene Navi Que le espera No tienen prisa Eso sí Les está haciendo gastar Una cantidad de granadas Sin gente sacar a Eduard de ahí Sí, sí Ahora ya le mata a Krims 4 para 4 Y Flami que va a asomar larga Con el auto-sniper Mira arriba Encima de plataforma Todavía no ha encontrado rivales Se van a dar la vuelta La bomba Que la lleva Flusa en su espalda Y la suelta Dice yo Mira mis cosas Que la coja otro Sí, sí La suelta Se dice Se pone en su posición típica En la caja de fondo Y Zeus Se va chocando JW con las cosas Y bueno Eduard ha muerto Pero como tú me lo apuntabas Ha conseguido Hacer perder a Fanatic Una cantidad de tiempo Importantísima Y es que A falta de 30 No han entrado Y la bomba Es que solo puede ir a larga Es que no tiene tiempo De otro lado Oleras Pero vamos Van a acabar en nada Sí, es que No hay tiempo De hecho es que Va a guardar No tiene tiempo No tiene Se quedan ahí Lo vemos No, ya está Se acabó la ronda Por lo de larga Sí, sí Se acabó la ronda Ya está Pues Eduard Aunque no haya hecho nada Podemos decir que ha ganado la ronda él Totalmente Y Fanatic la ha perdido Porque no han sabido hacerlo Es que Ahí lo que tienes que hacer Es tiras una flash Y le comes Sí, sin más No empezar a tirar flashes Humos incendiales A ver si sale No es una trampa para ratas ¿Sabes? Claro, no va a salir O te da un humo larga Para que no te dé el de punto Y cómerle igual Pues nada Pues Navi Guarda tres armas Gana la ronda Y la economía Fanatic A pesar de mantener esas armas No ingresan dinero Y bastante precaria Como pierdan ronda Si no plantan Les va a tocar O una E-Tek Nails O un Echo Pues piña Que suelta a Flammy Eso sí El autosnaper Lo ha perdido Sí Nada, si dice ya con la posición Cogida en bidón J2L tiene al mismo Más miedo que vergüenza Sí, sí, sí Tiene Está diciendo algún amigo Que venga a ayudarme Dice Oye, ¿me tienes ahí un humo Que me vaya? ¿O cómo va a hacer esto? Es que va directo Seized Muy listo eso Y hasta luego Uy, se la da, eh Uy, pues nada Pudo con el primero No con el segundo Lomest Así que se mata a Flammy Van a entrar directamente Hacia B Y ahora sí Zeus está muy rápido Para el apoyo Se le cuela en el... Lo respeto a Muerto Hoy también a las 22-25 Guardia mata a Flusa Vaya piña Acaba de caer en la boca Guardia Se queda el solo contra dos Y le caza a JW Uf Madre mía, JW Qué pica ha hecho En el fuego Sí Es que es un grande Zeus Es un gran Ah, que ha matado a uno Yo pensaba que ni la había matado Sí, sí, sí Mató a uno Pero bueno Ahí sí que vemos ya Que Fanatic Digo Navi Y jugando con fuego Ezeus la había... O sea Seize lo había hecho muy bien Con ese motob Pero luego Flammy Con los spares no se está respetando Eco a medias Le tira el lado del pie a Guardia Y a rezar por cada algo Como ya ha hecho Cuidado a la agresiva Nada Cae Flammy Cae Zeus Y Eduard Ahora mismo no se ha ido Donde está Donde meterse Vamos No, no Está ahí acurrucadilla Diciendo que no vengan por aquí Pues vale Pues va a ser el 13-13 Empata, Fenas, Fanatic Es que... Lo de siempre No, no, pero... Me está pareciendo este durdoso Muy flojo, eh Ha sido un fallo Bastante importante De Flammy A mi modo de ver En la ronda anterior, eh A mí me está pareciendo Bastante flojo En cuanto A ver en general Está muy Erraticos Hombre, vamos a ver Erraticos no Es que está metiendo 13-14 Rondos a Fanatic Con un Guardian desaparecido Está metiendo este durdoso Hay que valorar eso también Si Guardian estuviera A nivel de Kluge Esto iría a 2-0 Para Nabi Ya, no sé Si no te digo que no Pero es que estoy viendo Muchos errores de bulto En unos y otros Aún más incluso en Fanatic Que en Nabi Y ahora si van 13-13 Si, si, por eso Y... Uy, uy que... Uy que aún la lía Aún la lía, eh Es que eso Verás tú No, no, la va a liar Parece que lo están pensando Diciendo Uy, aquí huele mal algo Si, si Aquí huele... Ahí la han tenido que ver, eh Al pasar Arriba la Ahí le va a pillar Pues espérate No, espera Espera, Guardian Espera, Guardian Madre mía 13-13 Fanatic tenía miedo ahí Diciendo Para mí que hay alguien en B Para mí que hay alguien en B Que entre el de... El de medio Y que nos lo diga 13-13 Y... Uy... Uy... Se la juega, eh Yo hubiera otorgado esta ronda Bueno, si, si Se la juega Vamos a ver como le sale Creo que un fallo gordo De nadie, eh Bueno, no compra nada Nada, no, perdón No compra nada Más que un scout Que Guardian tiene Y tal Pensé que había comprado más Y bueno Debería ponerse 14-13 Fanatic Uy, espérate Pues venís que mata a Flammie Se dice que ha matado ya a JW 4 para 4 Guardian Con esa scout Y ya han entrado Mira, al menos Que han entrado Scrib Y la bomba la está llegando Ya 14-13 Para Fanatic Y sin pausa Y sin pausa Porque la gastaste con el 7-1 Y sin prisa No hago eso nunca 14-13 Y... Y bueno Geo Fíjate que te he dicho antes Como este va por la calle Perdiendo Navi El train A pesar de Yo creo que ahí sí que veo Favorito a Navi Vamos a ver Es que Navi Ha tenido ganado los dos mapas Sí, sí, sí Completamente además Que también ha perdido Hace un rato Lo que pasa es que lo ha recuperado Y ahora lo está perdiendo Sí Lo mismo que TSM ayer Y Flusser Que lo mismo te hace 8 frases en un partido Que 25 en el siguiente Tranquilamente Es IGL mejor persona No Vamos a ver Ahí va Guardián a larga A ver si... A ver si aparece El pequeño Guardián Pues es desde el momento Que ha cazado Ahí a Krim Asomando Se echa para atrás 6-5 para 4 Ventaja Navi Intentando reengancharse El partido JW Que sube a esas cajas Se deja caer Va a llegar a medio Y Eduard Que le está esperando Spray Se va al primero Y no pudo Ya con el segundo El que sí pudo Fosete que se haya muy rápido Al trader Se quedará solo 19 de vida Gira la flash Se va a echar para atrás Es un 4 para 2 La ventaja la tiene Navi Guardian que llega ya por medio Con el AWP Empieza a abrir ángulo Tiene ya un puesto Y bueno Eduard Bien Venga Ahora nos va a por el otro Vamos vamos 14-14 No es respetador que digo Que lo de Guardian Que si estuviera Longmeister A su nivel También iría 2-0 Cuando digo que no está Guardian Es que Longmeister Más o menos está En el mapa anterior ha estado En este está Es que Guardian no está Me refiero a eso O sea Guardian con un nivel Me anormal Y a pesar de no estar Y va a 18 Pero bueno No suele fallar Como está fallando Guardian Con el AWP Pero no suele No 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 hay que también A ver Fanatic Juega de una manera Que si no es all of Está otro Claro De Navi Es que es lo que hablábamos ayer Cuando Guardian no está Se queda un equipo Bastante flojito Y claro Pues no está Guardian Y está 14-14 En el segundo Sí Y bueno Arreglando los problemas No Se dio su AWP Bastante finos En este Durs 2 Ahí vemos el 4-4 Se dice que sigue esperando Escalera Suelta la piña Tiene preparada la flash Echa para atrás Eus que llega ya también El spray para llevarse al primero 4-3 La ventaja ya la tiene Navi Ojo a los que le está esperando Y se lo lleva Vamos a ver el tap-tap De Flami Que puede sacar aquí Mirando la puerta En vez de escuchar ya ruido Que viene Que viene Que viene el coco La bomba Que la tiene Flusa Suelta el primer rafagazo Flami No puede con Oro Bueno Qué manera de rehacerse Pues nada Ya han entrado Y llega Eduardo Aabea Intentar que no le planten Pero no puede hacer nada Tiene que pararse Deberían ir a guardar Esto va a ser 15-14 Para Fnatic Que con calma Y un triple kill De Oro Meister Van a tener otro más point Sí Y vuelvo a decir Oro Meister Es fenomenal Pero Flami Con los en B Ha perdido ya a mi gusto Tres rondas claves Ahora es que ha vuelto a fallar Cuando normalmente no falla Pues vamos a ver Es que hará Navi sin dinero Sí No Guarda dos ALBPs Lo cual es importante Y las otras tres No bueno Veremos pipas y demás Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si se repone Y vemos un Overtime Que estaría francamente Bien bonito de ver Porque como te acabe Garando otro 16-14 Para ti No sé yo Ese train hay que esperar ya El que decía de Olof Apareció Olof Es que vemos ahí El tap-tap Uno, dos La rafaga De manera de rehacerse Pum Sí, sí No es lo que te decía El train Es que yo no confío En el train de Navi A pesar de ser su elección Porque ayer Pero todavía sí Ayer antes de ayer He perdido un dos trains Siendo su elección Sí, sí TSM a cuartelestón Que le metió Bueno Y 6Z ahora sí Y Luminosity También les ganó Cómodo De comillas Vamos a ver Flammie Si la tía aquí Bueno Flammie Con uno Se había llevado otro más A los meses Flammie Que suelta el primer rafagazo Nada, se queda sin malas Muera, manos de JW Guardian con el kill de Flammie Esto se quedan 3 para 2 Esto debería ser mapa También para Fnatic Se acerca Zeus Oh, vale Zeus Pues vale, correcto Lo que Zeus quiera Zeus cumple Asoma este tiro Ya lo falla Era mucho más complicado 2 para 1 JW Olof Y a volar Zeus 16 a 14 Por el 2 a 0 Fnatic Y otros 100.000 Y otros 100.000 Recordemos Premio en cuantía Como un mayor Sí 250 car 100.000 para el primero Bueno, lo que te ha llevado De la fase online Eso Pero bueno Lo dicho Se pone 2 a 0 Fnatic Navi Que tendrá que remar mucho Ese año Los dos mapas 16-14 Eso sí Las sensaciones No son de que esté tan igualado Tan, tan, tan igualado No, no, no Eso es lo que no Paramos unos minutos Y volvemos con el tercero El train Lo dicho La elección de Navi Veremos si Fnatic Es capaz de cerrar allí Hasta ahora Gracias